Madre mía, ¿cómo se hacía esto? ¡Hola a todos y a todas! Sí, soy yo, o sea, espero que no me hayáis olvidado Sé que llevo como mil años, bueno, a ver, tampoco tanto Pero un mes o así, sin subir vídeo La verdad es que no tengo excusa, o sea La única excusa que tengo es que estaba de fiesta y de parranda Y bueno, que estaba en mi pueblo Que estaba perdido, del amor de Dios, en el campo Y pues como que sin datos y sin wifi Poco vídeo voy a subir, también te digo Pero bueno, ya he vuelto, estoy aquí, ya hemos vuelto todos a la rutina Y de ahí este vídeo Y en el vídeo de hoy Vais a venir conmigo a mi universidad Porque a ver, no es mi primer día de universidad Vale, tengo que decirlo He tenido otros días de universidad, pero Entre que los profesores no venían, entre que no estaban asignados Entre que, bueno, en fin, ya sabéis Un rollo patatero, cuando lleguéis a la universidad Me entenderéis, entonces hoy Ya por fin va a estar todo bien Y yo que sé, ya tengo profesores Tengo cosas que hacer Entonces pues claro, no voy a hacer mi primer día de la universidad Cuando fui y me tuve que volver porque no había clase O sea, fui para nada, en fin Como lo hubiese grabado ese día, no hubiese habido vídeo Entonces pues eso Que eso, que os voy a llevar a mi universidad Vais a ver cómo es, cómo son los primeros días de universidad El ambiente que hay Vais a ver cómo es mi universidad Porque yo creo que somos muy cotillas todos Y queremos ver cómo son las universidades por dentro Porque yo, antes de ir a la universidad Buscaba blogs en las universidades para ver Cómo narices eran, ¿sabes? Entonces, como a mí me gustaba verlo Creo que a vosotros también, pues, os gustará verlo Entonces pues nada, vais a ver mis clases Cómo funciona todo un poco Aunque mi carrera es un poco desastre, la verdad En plan, no es desastre, sino que nos lo tomamos todo como que un poco a la birria Ahora me voy a ir porque llevo como que un pelín tarde Bueno, mirad, mi desayuno Café, agua y tostada Y esto es queso, ¿vale? No especies que son cosas raras Voy a enseñar un poco lo que llevo O sea, esta es mi mochila, ¿vale? Y ahí hay una chancla Llevo la agenda, el estuche, un necesero, el monedero y lo de las gafas El ordenador y como que un este para apuntar Y aquí pues meto las llaves y eso Está un poco sucia, lo sé ¿La tengo que lavar? Sí, pero bueno, no he tenido tiempo O sea que... Bueno, he de deciros que la gente va super money a clase O sea, super money del palo Lo que me pongo yo para irme de fiesta Yo, pues no La verdad, yo voy por normalita Como si te vas a... Pues yo qué sé Para que veáis Porque luego me preguntáis Pues esto es lo que llevo Debería de ir saliendo ya Pero me estoy como que meando Entonces meo y salimos Bueno chicos, ya he salido de mi casa Y vais a ver que voy a cambiar de calidad De la cámara al móvil Porque en estos momentos Pues como que me da un poco de vergüenza sacar la cámara, ¿no? Espero que no os moleste mucho Y nada, me voy ya a la uni Que llego un poquito tarde, la verdad Ya estoy en el metro Y este es mi recorrido de todos los días Ya acabo de llegar a la uni Y pues nada, voy a ir a clase Que llego tarde, como siempre es mi especialidad Llegar tarde a clase Pero no pasa nada La gente me espera La profe me espera O sea, no voy a ir a clase hasta que llego yo Ojalá Bueno, yo he llegado a clase Y no hay ni Dios Porque esta clase es un poco turbia En plan, no le interesa a nadie Entonces pues hay súper poca gente ¿Cuántos somos en clase? 80 y pico 80 y pico De 80 y pico personas, ¿cuántas ahora? 30 como mínimo O sea, como máximo, no sé Aquí estamos Esto lo dimos ayer y todavía no se ha borrado ¿Eso? ¿Vosotros entendéis algo? Porque yo no Os voy a presentar a Raúl Hola Que es mi súper confi de clase Aquí estamos, dándolo todo Y pues nada ¿Qué tal han hecho? Tapa de reto Y pues nada, vamos a hacer un mini tour del pasillo Ah, es muy amplio, muy bonito Tenemos todo en todos negros y cálidos Cálidos, bueno, blanco Cálido a cap blanco Y aquí se grabó un anuncio del BBVA Que me acuerdo que ese día me estaba meando mazo Y no pude ir a mear Y casi me bebo en clase Y pues nada más Ahora vamos a los baños Y os los vamos a enseñar un poco Bueno, tú a los tíos y yo a las tías Pues estos son los baños Que son un poco cringe Nos vamos a bajar al sótano De este eulario que yo nunca he bajado Pero luego os voy a enseñar un poco Cómo es el campus y tal Porque es lo que seguramente que habéis venido a ver Que yo ¿Qué es esto, tío? Aquí se ha grabado el anuncio del BBVA ¿Qué es esto, señor? De investigación por la URJC Amento, tío Yo creo que nos hemos metido en un sitio un poco legal Pero bueno, nos vamos a clase Bueno, y esta es la clase Que hablar súper bajo Porque me da vergüenza Es como que enorme Y ahí hay un estrado Para subirse y hacer las presentaciones Yo cuando me subo Me pongo realmente así Yo me suelo sentar por aquí Siempre para atender bien A ver, aquí tenemos a Isabela Que nos va a explicar su trabajo Tengo que agarrar un anuncio Antiguo Quitarle la frase Y quitarle la marca Y quitarle el eslogos Y vender algo completamente nuevo Muy distinto a lo que está Y si ven este anuncio de Mirka ¿Lo ven? Por un mundo más tierno Yo no Yo estoy haciendo ahora la venta De una carne vegana A las vacas Hay que mandarlas de vacaciones Estamos allá Y esto es lo que hacemos en la uni Estamos en derecho Pero no estamos haciendo una Fucking shit No fucking shit Nos hemos puesto súper lejos Y no oímos a la profesora Pero nada ¿Cómo vamos a coger apuntes Si no se escucha? Bueno amigos Ahora os vamos a hacer un tour Por la URJC A ver, no os vamos a enseñar Mucho porque Pero así un poco Para que veáis Cómo es la universidad Porque a ver Yo sé que habéis entrado Para ver cómo es la universidad Os vamos a enseñaros Los aularios La cafetería Todas las instalaciones Bueno, todas no tampoco A ver Casi todas Let's go Bueno, a ver Aquí tenemos mucha vegetación Tenemos gatos O sea, si encontramos los gatos Os los enseñamos Y son gatillos muy muy pequeños De estos recién nacidos Que yo no sé qué pasa Porque todos los años Hay gatos recién nacidos Este es el aulario 2 Aulario al que venimos los viernes Y pues nada Esto es muy verde Y muy guay la verdad En plan Aquí viene la gente A sacar a sus perros Es que es así todo Por ahí está el aulario 3 Que está a tomar vientos Cafetería Acabamos de ver A uno de los pocos chicos guapos Que hay en nuestra uni Bueno, por lo menos para mí Aquí está la peña Haciendo sus picnic Ahí está la cafetería Donde hemos venido a comer Tres veces No más Es que es así toda la uni A ver, es que como no sea así bonita Te deprimes La verdad que sí Es una de las más bonitas yo creo Sí Me da vergüencita grabar aquí Vamos a comer ahora Con buenos universitarios que hacemos Porque en nuestra universidad Hay muchas cosas O sea, están los montaditos El burger El papa El zinc tapa En principio Hoy vamos a ir al montadito Luego al burger Luego al montaditos Y hemos comprado Para hacer un mini picnic Como os he dicho Que es que aquí tenemos De todo En plan El Freud El burger ¿Esto qué es? Un bar Un fuego turbio Y pues nada chavales Que vamos a comer Que hay hambre Setas en la universidad Y gatos Mira, tenemos liebres Tenemos setas Tenemos gatos Nos falta el dinero Pero Biodiversidad hay Tenemos aquí Ensaladitas Fitness Y agüita Bueno, ya nos vamos A Cacica Se nota un cambio De temperatura De fuera del metro Adentro Increíble Pero bueno Ahora tenemos que esperar Cuatro minutillos O sea que venga el metro Uy, que me caigo Y para casa Qué alto eres muchacho Bueno chicos Ya he llegado a mi casa Mi cara O sea Y mi pelo ¿Qué os ha parecido El día de hoy? A ver, tampoco es que los días A la universidad sean Moviditos O sea Pero eso Comentadme qué os ha parecido El vídeo Y si queréis que haga Otro tipo de vídeos Por ejemplo Si hay algún día Algo muy importante De la universidad O que vaya a hacer Unas cosas súper chulas Pues que os lo grabe Porque yo que sé A lo mejor os interesa ¿No? O sea Yo veo vídeos De institutos americanos O universidades americanas Y me los trago con patatas Pero claro Aquí pues yo no sé Entonces si os gusta Decírmelo por los comentarios Y yo lo hago Y prometo subir más vídeos En plan Este domingo ya hay vídeo Y todos los domingos Va a haber vídeo ya Ya he asentado la cabeza He empezado las clases Entonces no os preocupéis Que ya ahora va a haber vídeos Todas las semanas Y nada chicos Seguidme por mis redes sociales Si aún no lo habéis hecho Que son estas de aquí Como hace tanto que no grabo Estoy súper acostumbrada ahora A mirar a la pantallita Pero no debo Así que nada Seguidme por las redes sociales Sobre todo por Instagram Que estoy súper activa por ahí Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo